Hola, ahora les voy a mostrar cómo hacer la búsqueda de revistas a nivel nacional e internacional y hacer una búsqueda un poco más detallada conociendo las características de las mismas. En este caso vamos a utilizar el Simago Journal Country Rank, que es una base de datos donde se aloja información pertinente a las revistas en las cuales podemos nosotros presentar nuestros manuscritos para que estos sean evaluados y de acuerdo a nuestras áreas sean publicados, ya dependiendo de los procesos en los que ponga la revista. Esta es la página principal, su dirección es www.simagojr.com.journalrank.php Igual este link va a estar dentro de los documentos de ayuda, que es la presentación y la guía de información. Aquí encontramos en la página principal, está el Home, en donde nos muestra que es el Simago Journal Rank, para que funciona, entonces está el ranking de las revistas, está el ranking por países y aquí están algunas de las herramientas disponibles. Le damos clic aquí dentro del Journal Rankings, para conocer la revista que queremos hacer. Podemos digitar directamente su nombre o su ISSN para que nos haga la búsqueda directa o si queremos conocer o estar más allá, conocer más allá la plataforma o la página, pues hacemos una búsqueda ya definiendo esas características específicas de las temáticas que manejamos. Entonces aquí están todas las áreas de conocimiento, están agriculturas, artes, química, computación, economía, finanzas, energía, las ciencias sociales, que son nuestras ciencias, o la ciencia en la que más nos compete hacer las búsquedas. Damos clic y ya nos empieza a registrar o a definir nuestra búsqueda y nos va aquí a reducir nuestros resultados. Entonces ya aquí son las categorías dentro de las ciencias sociales. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, administración pública, que es nuestro tema global dentro de la Escuela Superior de Administración Pública. Aquí están donde encontramos nosotros revistas en todos los continentes. Entonces si queremos hacer, por ejemplo, una búsqueda solamente para América Latina. Seleccionamos Latinoamérica y nos va definiendo nuestro campo de opción. Aquí en todos los tipos que manejan, entonces están revistas, aquí están libros seriados, procesos y conferencias y aquí ya están los acuerdos de revista. Y aquí la información más reciente, esta está en el 2015, sin embargo, pues, es la información más actualizada que podemos conseguir para nuestro servicio. Entonces, lo que nos aparece aquí abajo es el resultado de las revistas. De acuerdo a nuestra búsqueda, tenemos un resultado de cinco revistas en total, en donde podemos entrar a revisar de acuerdo a las características de las mismas y dependiendo de las condiciones y si los temas que ellos manejan se ajustan a nuestro documento, podemos presentar de la manera más oficial nuestro manuscrito. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos dos revistas de Brasil, dos de Colombia y una de Venezuela. ¿Qué son estos datos? Bueno, aquí nosotros encontramos como el tipo de journal o si es o de espacio de divulgación que encontramos en todas las revistas. Aquí está el índice de Simago, en qué cuartiles de publicación está. En el caso de Simago, entre los cuartiles uno, dos son los mejores y tres y cuatro, pues, ya son posteriores. Eso sí ya depende como del nivel de citación que se encuentre o que se haya establecido. Maneja el índice H. Total de documentos que se han publicado en estas revistas en el año 2015. Fueron un total de 266, por ejemplo, para la revista de Administración Pública de Brasil. Durante los últimos tres años fueron 211 documentos. Tienen una medición de 2.824 referencias. Se han citado 40 veces algunos de los documentos ya publicados en los últimos tres años. Y aquí encontramos los índices de las citas versus los documentos publicados y las referencias versus los documentos publicados. Entonces, podemos observar, digamos, que las revistas de Brasil tienen una mejor posición que las de Colombia y Venezuela. Ya depende de nuestros, digamos, como es decisión ya de nosotros escoger, pero igual lo que debemos hacer es dar clic a la revista que decidimos, nos muestra más información, nos muestra el país de origen, en los temas que manejan, los subtemas, quién es el proceso de publicación, es decir, la institución pública o la institución de educación que no maneja, en este caso la Fundación Getulio Vargas, en la Escuela de Administración de Empresas de Sapa. ¿Qué tipo de publicación es? Su referencia ISSN. Y desde hace cuánto se está haciendo la publicación. Diferentes estadísticas que actualmente, de acuerdo a las condiciones establecidas por Conciencias, nos debe importar en la actualidad. Como hacemos para conocer directamente la revista, le podemos hacer dar clic en este link y nos va a redireccionar. Aquí encontramos como la información de los cuartiles en la que se ha mantenido la revista, la información en la que, cómo se lee este tipo de indicadores, eso es cierto, la página está en inglés, igual es un espacio que se detiene muy fácilmente y desde alto, de mucha ayuda para nosotros. Ya para conocer la revista solamente tenemos es que buscar, hacer su búsqueda en Google o en alguno le busca bases de preferencia y encontrarla. Entonces aquí me parece que ya está la revista. Revista de Administración de Empresas, de Empresas. Y lo que hacemos es hacer la búsqueda de cómo hacer nuestra presentación. Aquí es llamado a trabajos o call of papers o invitación a publicar. Igual aquí podemos observar que la página está en los tres diferentes idiomas. Ya el resto de procesos y ya depende del investigador, de los autores o del autor que lo lleve a cabo y presente su manuscrito. Bueno, eso era todo lo que yo quería presentarles a ustedes sobre la búsqueda de Simago. Ahora quiero presentarles cómo se hace la búsqueda a través del Country Rankings, el Country Rankings, pues en alguna manera del Journal, solamente que nos va a mostrar cómo los resultados es por países, cómo los filtros son de la misma manera. Buscamos nuestra categoría general, nuestra específica y los países que queramos conocer. Entonces, aquí conocemos cómo, qué país o en qué país, dependiendo de nuestra ubicación geográfica, tiene mayor impacto de publicación a nivel internacional. Tiene sus estadísticas actualizadas hasta el año 2015. Vamos a observar, aquí miramos que en el ranking está Brasil en el top número uno, Colombia se encuentra en la tercera posición, sin embargo encontramos que hay un sesgo muy amplio entre Brasil y todos los demás países de Latinoamérica. En la última posición están las Antillas, Aruba, Bahamas, que son como los países con muy poca producción que se encuentran registrados por lo menos en este índice de revistas. Nos permite hacer una descarga de los documentos, de la información que encontramos y aquí nos permite hacer como, mirar cómo hacer una búsqueda específica de acuerdo a las citas de los documentos más citados o las citas realizadas. Bueno, eso es todo lo que yo quería mostrarles sobre este sitio web. Es un sitio que nos puede ayudar mucho en la búsqueda de los espacios en los que podemos publicar nuestros manuscritos para que nuestras investigaciones sean reconocidas a nivel nacional e internacional y tengan mayor visibilidad. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por hacer parte de este curso que se ha elaborado para ustedes para mejorar nuestros procesos de investigación. Espero esto sea muy útil de ahora en adelante para ustedes y muchas gracias.